Bienvenidos a todos a este que es el segundo episodio de esta serie Cross Legends Plays Shin Megami Tensei Digital Devil Saga En el capítulo anterior nos quedamos en esta área Al parecer no tenemos un mapa Algunos son pares, ah si tenemos Esta es la base de la vanguardia Al parecer en el 1F Ok Entonces Ya que estamos aquí Ahora a buscar A donde hay que ir Podemos ir por aquí O por aquí Ah esta es una terminal Ok Pues entonces no hay que ir por allá Se centramos aquí Ok Ok Un objeto extraño yace en el suelo Tocarlo Si Has obtenido dos panacias Ok ¿Y esto que es? Este es un switch ¿Activarlo? ¿Activarlo? Si Oh Verdad Si A ver Donde fue que viene? Ah, viene por aquí Ok Ah, este es el signo de exclamación Ok Entonces vamos por aquí porque no parece progreso Puede que lo sea Pero por lo menos a mi no me lo parece Este es un laberinto Casi no parece monstruos Bueno, por lo menos me encontré una pared invisible Una pared azul se encuentra en el camino Surf no puede pasar Una pared azul Por lo que puedo ver es verde Aunque puede ser la emulación que haga que el color no sea el que debe ser A ver, no se puede pasar por aquí Aquí también me quedan varias por mirar De este lado Esto parece progreso Ah, es una mini terminal O como dice el texto Terminal karma pequeña Vamos a guardar Aunque no es necesario Pero nunca se guarda demasiado Ok Ok Un objeto extraño está en el suelo ¿Tocarlo? Sí Un objeto extraño está en el suelo Un objeto extraño está en el suelo Un objeto extraño está en el suelo Algo que revive aparentemente O sea, tengo una idea de lo que puede ser Pero no se traduce bien Al menos no lo sé traducir Ok 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 Quiero salir de esta área Eh, tres chac... eh... tres... gotas de chacra Oh... oh... Es algo así como... Drop Es dejar caer Que serían como... Restos de chacra Algo así Ah... esta área Queda aquí Tres raciones Lo siento Lo siento Pítulo 4 ¡Suscríbete! ¿Y eso haya ruido detrás de la puerta? ¿Abrir? ¿Abrirla? Sí. Creo que eso quiere decir que hay una escena. ¡No te acerques! ¡No! ¡Quédate ahí! ¡No me comas! ¡Por favor! ¡Harley! ¿Qué estás diciendo? ¡Tú los atacaste todos y se los comieron! Ustedes se convirtieron en monstruos y entonces ustedes se comieron a todos mis hombres La luz, esa estrella luz se metió dentro de nosotros y todo el mundo comenzó a volverse loco todo el mundo comenzó a atacarse entre sí y ustedes los... eh, esas... las... las... y entonces... ¡Ay Dios, ayúdame! ¡Cállate! ¡Cállate! Por eso era... por eso era que no aparecían monstruos Sí, porque... yo me despedí un poco en el comienzo pero... no podíamos... no podíamos haberlo hecho ¡No! ¡No yo! Yo... Yo no lo hice No hice eso No hice eso Yo no... ¡Me comí a esas personas! ¡No podría! ¡No, que no fui yo! ¡Ahí está! ¡Ok! Ya casi estuviera toda la parte en la que... he de ver... el... 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 Ok, primera batalla. Los iconos de turno que están en la parte de arriba derecha de la pantalla indican el número de acciones que tu grupo puede hacer. Cuando no haya más iconos, entonces comienza el turno del enemigo. Ok, yo soy un noob total en Shin Megami Tensei en cuanto a ataques, yo no voy a saber qué hace cada ataque, ni cuál es mejor para qué situación. Así que estaré jugando con una especie de conocimiento básico, estilo Pokémon, en cuanto a elementos. Supondré que el fuego será bueno contra el hielo y cosas así. Si tengo entendido, creo que esto le hace daño a todos los enemigos. Ok, me pregunto si esto de analizar se irá para siempre. O sea, a ver... Demonio Ghoul. Ok. 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 Vamos a congelarlo. Ok, ya. Surf a subito de nivel. Tienes tres puntos de estatus para manejar. A ver... Vamos a darle un poco más de fuerza. Ya que tiene magia, vamos a poner un poco la magia. Y la suerte ¿Está esto bien? Sí El cuerpo de Surf está sobrellenándose de energía Sobrecargándose de energía La suerte de Surf se ha incrementado O sea, me dieron un punto extra de suerte Ok ¿Qué? ¿Qué nos está pasando? No, yo No puedo comérmelo ¿Por qué lo piensas tanto? Las circunstancias son diferentes ahora Si te niegas a comer, vas a perecer como ellos Me sorprende lo fluidamente que puedo traducir ahora Cuando en el primer episodio no podía traducir Para nada fluidamente Surf y Heat Devoraron a los enemigos derrotados Después de un combate Su HP Se recuperará Se recuperará Porque consumieron a sus enemigos Ok, vamos a ver que dice La alquila Encontramos a Harley Surf Tal vez Tal vez él pueda explicarnos este extraño poder Puedo recordarlo Con sentidos vagos Esos dulces fluidos Yendo Por mi garganta Está describiendo Cómo se sintió Comerse a los monstruos esos Es una buena sensación Eso me hace desconfiar un poco De él De Heat Pero Bueno ¿Qué le voy a hacer? A continuar Quiero ver aquí arriba A ver No, que no hay nada Oh Ok El nombre del enemigo Un Maraki Los Los stats de Heat Ha incrementado El cuerpo de Heat Está sobrellenándose de energía Heat recuperó HP Aguilas Stats Increase Las stats de Aguilas Incrementaron El cuerpo de Aguilas Se está sobrecargando de energía Aguilas Recuperó HP Aunque Aguilas Se ha negado a comer Monstruos Oh Demonios Debería decir Oh Está No es Al Bestia Al Un critical Vamos a pasar Quiero Que lo analice Bestia Al A ver Ok Ok Agarra Debe Nota Ok Ya como me va a decir cuando esté en el área de la escena No debo de preocuparme mucho de... Oh, bueno espero que estas peleas no sean tan frecuentes porque si no sea un poco tedioso Hmm, ok Osea que si quieren cuatro ataques normales para vencer a una alp Osea 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 Bueno, al menos esto nos ayuda a levelear Bufu Aunque no me diga de dejar de usar skills Ya que he escuchado que este juego es súper difícil Por lo menos Por lo menos Por lo menos Tengo que dejar de usar los skills de ser Y ser que menos Ehhh ¿MP tiene? O O será PP Que no me acuerdo Ok Osea Una presencia se puede sentir Al otro lado de la puerta Abrir la puerta Si Osea 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 ¡Gracias! 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 Vamos a avisar este monstruo ¡Demonio! ¡Gracias! 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 Bueno, ahora está protegido contra el hielo Pero eso no lo salvará ¡Gracias! 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 ¡Surf ha subido de nivel! Tienes 3 puntos de estatus para distribuir Ah, parece que solo puedo distribuir los estatus de Surf Ok, tiene sentido Ok, vamos a subir la vitalidad y la agilidad Y la magia Tal vez así le subo un poco el mp la argila ha subido su estatus hay una voz en mi cabeza sigue diciendo devora sigue devorando devora mas al explotar las debilidades de tus enemigos vas a hacer ataques críticos daño crítico y mantendras tus turnos tus iconos de turno pero si atacas ciegamente o el enemigo lee tus ataques el enemigo esquiva tus ataques tus iconos de turno desapareceran rápidamente lo mismo ocurre para los enemigos aprende las características de tus enemigos y usa ese conocimiento para tu beneficio el enemigo va directamente a la curandera ok vamos vamos a no es que no quiero a ver garra demoníaca no no es débil contra eso pero si se lo ha envenenado vamos a analizarlo no a ver no hay información y sigue atacando la por qué ok ahora vamos a utilizar el gufo a este contra el gufo así que ya 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 ok ok entonces esta estejita incrementado y bueno recupero hp esto es un switch activarlo si aunque realmente hay una escalera así que puede bajar pero después tendría problemas para ir para allá para cruzar eso no 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 mp a ver restaura hp eh bueno no sé cuánto consume cuánto mp consume eso pero vamos a analizar a uno de estos a ver tiene xio xan ehh body rush estéril contra el fuego y la tierra ok bueno saberlo no 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 ok ah uno de los pedras se fue eso es bueno no 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 Lo vas a guardar. Allá hay enemigos, o sea que es probable que sea abajo que hay que ir. Lo vas a guardar. Lo vas a guardar. Lo vas a guardar. Nos siguieron, nos siguieron hasta aquí, el embrión Oh, se convirtieron en necomatas, necomatas que se llaman, no, si, no se Al usar el skill de ser Void Ice, que seria hielo del vacío, no se Puedes nullify, osea, voy a hacer que mis, voy a hacer que los ataques de hielo de los enemigos sean inútiles, cuando sus ataques son nullificados, asi como lo llaman, nullify, Los enemigos perderan turnos, y tu turno llegara mas rapido Ok, bueno, como que ni se me dijeron que haga esto Vamos a hacer, y vamos a analizarlas Ah, es una empuza No, no sabemos la debilidad Ok Así que asi de rapido es que pierdan los turnos No, 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 no Vamos a irte a la tebe, y hay atrás Y hay que irte a la tebe, y hay que irte a la tebe Ok ok y te ha subido el nivel y les regalaron fuerza ok ya que hayan enemigos me suena a que allá es donde debe estar el boss el jefe así que me voy por aquí a ver que es esto hay una pared roja en tu camino, surf no puede pasar hay una pared amarilla en tu camino, surf no puede pasar no puede pasar me llamo, me llamo claro ¿Esto es una instalada aquí? Ah, no, esto es otro. Oh, slime. Es fuerte contra físico, digo, contra físico, físico, ok. Ah, y es débil contra fuego, hielo, tierra y expel, expel, no sé lo que es expel. Y es inmune a muerte. Ok. Entonces vamos a reducirles un turno. Ni siquiera se mueren con eso. No me acuerdo, que eran fuertes contra los ataques físicos. No explica por qué no están muertos. Ah, ya, ya. Ay. No me estaba fijando que... Se fue Poki Matana. Oh, boy. ¡Yeah! ¡No me sentí! ¡No, no me sentí! ¡Oh, la la la. ¡No me sentí! este ya porque me matan a hit por no fijarme y te aprendió agilidad o agil no sé y te aprendió cuando ganes una batalla devoras a tus enemigos y ganas puntos atma mientras acumulas puntos atma diferentes habilidades serán aprendidas las habilidades no pueden ser usadas hasta que son equipadas para equipar una habilidad seleccionas equipar desde el menú principal el 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 ¿Dónde están esas habilidades? ¿Dónde están las 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 habilidades? Ok, Surf ha subido a nivel de nivel, tengo que tener 3 agilidad, magia y vitalidad. Oh, qué raro que le va a aparecer una lengua de mi guay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a hacer un agilidad. ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! Y aquí la subida de nivel. ¡Suscríbete al canal! A ver... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! 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 Y no me regalan nada. ¡Suscríbete al canal! Seguimos. ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos Y aquí abajo queda ahí Oh, mi hijo que dejó todo esto No, 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 no No, no, no A ver Una gema de Revivir No, no Chakra Ice Blast ¡Suscríbete al canal! ok perfecto y ahora si vamos a recuperar vida y a guardar los sonidos pueden ser escuchados dentro de esta habitación por favor que esté al final harley alejate harley dinos que se esta pasando esto no es importante quien exactamente es la chica que de chica por favor no no se nada te decía de la verdad por que no sabes en la batalla éramos los únicos en la en el lugar de batalla de la pelea ahora quien es la chica de donde viene respondeme harley por que demonios por que no puedo sacar a la chica de mi cabeza por favor realmente no lo se lo veo ahora hay una cosa que realmente que finalmente entiendo en este mundo es comer hacer comida no no ese diseño realmente no es muy útil que se supone que vaya a ser eso se ve complicado de vivir así pero bueno el loco de hit tenía que hacerlo bueno por su aspecto parece ser el tipo físico mmm así que cual sería el mejor ataque para utilizar no creo que sea bueno utilizar ataques que quiten salud pero por ahora vamos a atacar agarra venerosa no puede ser inmune agarra venerosa y vamos a analizarlo no tenemos inflamación ok vamos a probar ataques elementales a ver es débil contra el hielo si es débil contra el hielo hay probabilidad de que no sea débil contra el fuego así que ni siquiera lo voy a intentar mejor lo trataré de envenenar lo trataré de envenenar otra vez y y vamos a un ataque a ver otro buffo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah no sabía combo 8 buffo eso no duele bad liebe jajajajajajajaja ayia grima ah ahora no lo puede hacer no lo puedo hacer nada con hielo bueno vamos a ver si devorar sirve para algo, no puedo devorarlo ok, el fuego ahora la hace nada, vamos a intentar ataque venenoso y que águila oscureada ah, chef, arde, arde, chef, comiéndote en polvo o algo así arde en polvo o algo así ah, es rara, es rara es híjole, no fue tanto, no, seré enamorado ya, ok, puedes protegerte y de hielo todo lo que quieras, pero no, es que ya lo voy a intentar ataque 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 vamos a curar muera, maldita sea no, bueno ya está, ya está, ya está realmente no importa mucho ok, estoy en peligro ah, no es conveniente no, 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 es demasiada vida el riesgo ataque normal protección de fuego protección de fuego ah y esta que cure va a ser ok ok, buffo ahora otra otro Void Fire y que... esta se cure ella misma no, 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 no era eso ya está, no, no no, 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 no ¡Se ha devorado! Bueno, otra vez se puso en modo anti-hielo Voy fire Y un ataque normal ¡Muelan, maldita sea! ¡Ahí están! ¡Muelan, maldita sea! ¡Muelan, maldita sea! ¡Muelan, maldita sea! ¡Ah! Bueno... No esperaba que el ataque de ella fuera el último Irónico que se muera con sus propias llamas A ver... Tengo tres puntos Vamos a ver, entonces ¿Qué? Ok Harley no sabía nada ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Me siento tan... ¡Tenid! Me siento tan... ¡Tenid! ¡Surf! Tenemos que... Volver a la base Ok Ok Bueno... domain ¿ Vuelvan a la base? A ver... ¿Qué qué mujer tan malesta? No molestosa Bueno Si ella cambia de idea Solamente cogeré a este tipo de allí Ex miembro de la vanguardia Halley está muerto Seguiremos al embrión Son unos fendepatria Obedeceremos No, no, es que Ah, es la ley del azurero Junkyard Eres nuestro nuevo jefe Ok, vamos a coger esto Nuevo líder ¿Estás Suficientemente Equipado Oh, preparado Usa el vendedor Eficientemente Para evitar Ser herido en batalla Ni siquiera tuve que usar nada de lo que compré Así que creo que Tengo que estar bien ¿Hay un sitio de guardado aquí? Parece que no Pues a volver Se ha dicho Yo iré dejando el video por aquí Solamente Volveré a Ambulat Harad Y guardar en partida ¿Harley ha sido derrotado? Nuestro líder es realmente fuerte Es verdaderamente fuerte La vanguardia cayó Ante tan solo 3 miembros del embrión Así mismo fue como pasó Presta atención en la información de las batallas La formación cambia Los cambios en la formación alterarán Tu estrategia de combate Bueno ¿Te estás sintiendo mejor? ¿Hay algo que quieras saber? No, está bien Ya veo No, no, no No, no No la guste Eat Ese es Gale ¿Quieres comerme? Así que estás hambriento Gale ¿Quieres comerme? La Plot Device La Máquina de la trama Van a dejar de que cante Que demonios fue eso Una canción ¿Eso fue una canción? Sí, una canción Dime ¿Quién eres? Mi nombre es Sarah He venido a ayudar a todo el mundo ¿Veniste a ayudarnos? ¿De dónde? ¿De dónde es donde? No lo sé No puedo recordar Yo solo lo sé Que estoy aquí para ayudar a todo el mundo Bueno Oh, y ese gato ¿Ese gato tiene que ser importante o no? Creo que es la segunda vez que lo veo Tu explicación es flawed Tu explicación es... No es suficiente No sabemos nada sobre ti Dices que no recuerdas nada Entonces, ¿por qué nos ayudarías? No lo comprendo Lo siento La cosa es... Es que he escuchado esta canción antes En algún lugar Yo también Sé lo mismo aquí No, yo no lo he escuchado Y no lo comprendo Pero, mientras ella esté aquí Estaremos a salvo de nosotros mismos Podemos incluso ser capaces de regresar a la normalidad Tu sentiste esa hambre Y sentiste ese poder dentro de ti Todos nosotros hemos cambiado Así que... Así que... Sigue con eso Entonces, ¿seremos así para siempre? Sin importar qué Nada ha sido resuelto El templo de Karma Identificará Esta es una transmisión desde el templo de Karma Todos los líderes de las tribus Tienen que reportarse inmediatamente ¿Por qué propósito? En máquina de diseminación Las preguntas de esta naturaleza no están permitidas Repórtense al templo inmediatamente ¿Tendrá que ver con qué uno de los líderes ha muerto? Puede ser Bueno Aquí se quedará Este episodio Tan pronto como encuentro el lugar de guardado Vamos a hablar con todos El primer cielo Mientras esta chica Es que esté con nosotros No tendremos que preocuparnos De nuestra propia tribu No tendremos que preocuparnos De devorar A nuestra propia tribu No cuestiones las órdenes del templo Surf Debes ir hasta el templo Eso podría Podría incluso Revelar información sobre ¿Qué es? ¿Quién es Cera? ¿O qué va a pasar? Cera Su nombre es Cera ¿Ellos invocaron a todos los líderes? Eso no es normal Lo siento Realmente no recuerdo nada Bueno A buscar donde guardar Pero hay que pasar por todas las ocasiones de paso En caso de que haya algo Ya que no me quiero devolver Pensé que sabría Que estaría De vuelta Objetos No identificados Han sido Ah Estaba apareciendo Desde que La luz Es Atraveso Atraveso Todo 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 El Young Yard Cuando Cuando te acercas al objeto Objetos Y Equipamiento Aparece Si ves uno Deberías De tomar De aprovechar Esta Como se dice esto Esta oportunidad Ok A ver Necesito el vendedor O sea Podría comprar algo De hecho Pasaré por ahí Ya que No me gustaría Encontrarme en una situación En la cual necesite De hecho Dios ¡Nos vemos! Objeto. Tengo 22 raciones. Vamos a comprar dos survival bits. Ahora tengo cuatro survival bits. Para vereno vamos a comprar dos para tener cinco. A esto vamos a comprar cuatro para tener cinco y para Asia vamos a comprar uno. Bueno vamos a comprar otro de estos. Y de estos entonces ya vamos a comprar el próximo veinticinco. ¿Qué es esto? Ok, ahora a guardar. Primero restaurar. Y ahora guardar. Esos números, esos niveles así. Pero ahora tenemos siete. Lo cual es todo lo contrario. Ok. Y bueno, hasta aquí será el episodio. Espero haya sido de vuestro agrado. Y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.